que hola minero bienvenido al canal guacho estaba viendo ahí un poquito que reaccionar y que no y me encontré un tema recién de que subiese 30 minutos this is not america alto y ingles que no así que vamos a reaccionar amigo no sé no tengo no no sé una película y veis y no sé quién es uy muy muy único muy él estamos aquí ojota desde hace rato cuando ustedes llegaron ya estaban las huellas de nuestros zapatos se robaron hasta la comida de gato y todo el asesino el plato bien en cabronado con estos ingratos hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato si no entiendes el dato pues te lo tiro en cumbia gusanova tango o vallenato a los calaboy y bambú bien fronto con sangre caliente como timbuctú estamos dentro del menú no se llama tupac por tupac amaru del perú américa no es solo y usa y papá esto es desde tierra del fuego hasta canadá no lo tienen no lo tiene 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 y no es el cómo suena esto, amigo Es un montón esto, es un montón esto Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las lindas negras, los falsos positivos, los periodistas haces Es un montón, es un montón Los desaparecidos, los narco gobiernos No, amigo, la cara, amigo, es una locura como transmite este hijo de puta, amigo Es una locura, amigo, la cara de que quiere matar a alguien, amigo, de que está enojado Los desaparecidos, los narco gobiernos Todos los que robaron, los que se manifiestan, y los que se olvidaron Las persecuciones, los golpes de Estado, el país enquiebrados, exiliados Oh, amigo, quiere romper algo, boludo El peso devaluado, el tráfico de drogas, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles Cinco presidentes en once días Disparo a quemarropa por parte de la policía Más de cien años de tortura La novatroa cantando en plena dictadura Somos la sangre que sopla la presión atmosférica Gambino, mi hermano, esto sí es América Aquí estamos, siempre estamos No nos fuimos, no nos vamos Aquí estamos, pa' que te recuerdes Si quieres mi machete, te muertes Aquí estamos, siempre estamos No nos fuimos, no nos vamos Aquí estamos, pa' que te recuerdes Si quieres mi machete, te muertes Si quieres mi machete, te muertes Emponga Si quieres mi machete, te muertes América Es un montón, amigo Bueno gente, a ver, en temas así como estos Me preocupa mucho lo que diga Con el hecho de que si bien a mí la reacción no me la ve tanto Esto se puede llegar a ser muy viral Y mi opinión puede llegar a ser fuerte para alguien o para otros O muy equivocada Recuerden que esta es una reacción y es mi opinión personal Acabo de ver un tema y tengo que procesarlo Y tengo que hablar y tengo que opinar Es un tema sobre cosas que yo realmente no estoy muy interiorizado Más allá de lo que sabemos todos Del peligro, de la injusticia De la... De todo De todo Pero bueno, es una locura Me pareció una locura lo que acabo de ver La realidad La película que se acaba de armar este hombre Toda la música que hace Para algo Para alguien Así que nada Me pareció un temazo Realmente lo voy a escuchar Lo quiero escuchar Es lo mínimo que se merece este tema Véanlo Reprózcalo Denle like Para que este tema llegue a más gente No sé Me parece una buena movida Me encantó la canción Y me encanta lo que hace este guaso amigo La verdad Así que nada Le doy un 10 Le doy un 10 Creo que es el primer día de mi canal amigo Me movió la aposta Así que nada Quiero saber tu opinión en los comentarios Quiero saber si te gustó o no Y nada Y lo último Pedirte que si te gusta el canal Que te suscribas Que ya en un mes somos casi 400 suscriptores Que le des me gusta al video Así se posiciona en un lugar mejor Y lo ve más gente Y si querés dejarme algo En los comentarios Guacho Nueva mañana Ah Y te aviso Hoy No subí un saludo video como siempre Hoy subí más Porque hay muchos temas para accionar Así que metete a mi canal ahí abajo Y fíjate los otros temas Yo no estoy loco Yo Me veo en fotos Y repiro poco Abajo del agua no puedo vivir